Chiquilines, bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano Para este episodio quiero hacer una prueba Solamente hace unos días Subí un post en Instagram Y me hicieron unos comentarios Que no me gustaron Que porque dicen que los Turbo Nuzzles no son ideales Para limpiar los autos, especialmente las Tolvas, pero personas Comentaron acerca de Turbo Nuzzles En la pintura, que no vino al caso En el video que enseñe de como Limpie las Tolvas en la RAV4 Así que vamos a hablar de esto Tengo aquí Tres Turbo Nuzzles Los voy a poner a la prueba En la pintura solamente para probar Obviamente si ustedes tienen Una hidroladora como la mía Es muy fuerte Les recomiendo que no lo hagan en la pintura Yo lo he hecho y ha sido de manera segura He hecho esto durante bastantes años Así que conozco los límites Pero tengo curiosidad de probarlos En la pintura Ahora Turbo Nuzzle Me es más práctico para limpiar Tolvas No lo uso en la pintura Lo he usado Pero en casos extremos En casos como cuando los autos Tienen mucha tierra Los toman y los llevan A campo traviesa Y hay que limpiarlos Uso el Turbo Nuzzle Pero Para la pintura No les recomiendo que lo hagan Especialmente si tienen Una hidroladora fuerte Como la mía De gas Si es una eléctrica Para las Tolvas Perfecto Para la pintura No se los recomiendo Pero si es eléctrica Va a ser más seguro Que con la mía O con una más fuerte Que la mía En este caso Los voy a poner a la prueba Estos tres Vamos a ver Que tan peligrosos Son para la pintura Y como les digo Esto es solamente prueba Así que vamos a llevar Los Turbo Nuzzles Probarlos en la pintura A ver que pasa Ok ya tengo todo listo Para esta prueba Voy a probar Los Turbo Nuzzles Vamos a ver Si rayamos la pintura El Acor Ahorita La pintura Si se daña No me interesa tanto Ya es un auto viejo Pintura original Vamos a ver Si la podemos dañar Acercándonos Con los Turbo Nuzzle Y mi hidrolavadora De gasolina De 2.3 galones De agua por minuto 2.3 galones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!